7 de la mañana con 48 minutos y como había anunciado pues Enrique Chávez, sí, en estos momentos ya estamos con Gabriel Ben-Tazgal, no tengo el gusto de conocerlo, justo estábamos conversando, él es analista internacional, es periodista, experto en temas de fundamentalismo islámico, conocedor pues en más de 20 años de toda esta revolución que se está tomando y que de repente nosotros en nuestra región, en Occidente, conocimos un poco más de la ferocidad con la que atacan a propósito del 11 de la mañana. El 11 de septiembre, ¿no? Cuando veíamos pues el ataque en las torres gemelas, pero que de alguna manera ha ido evolucionando para mal, para peor incluso y es justamente lo que nos concierne hoy día conversar, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Un placer, un placer. Ahora, conocimos lo del 11 de septiembre, nos caló muy fuerte en el alma, nos generó dolor a todo el mundo, pero lo que ha seguido pasando en estos años, en estos 15 años es peor, es terrible, es una situación que no se genera ya ni siquiera por un tema económico, un tema de poder, es un tema de corazón, ¿no? Es terrible. El mundo fue entendiendo que el terrorismo es de corte islámico, que es de corte radical islámico. Lo que sucede es que muchas veces los gobernantes del mundo no lo expresan de esta manera e intentan ser políticamente correctos y no dicen, acá hay un problema que es la religión islámica, no el islam en general, sino que dentro del islam hay una parte del islam que piensa de forma radical. ¿Qué porcentaje? Aproximadamente entre el 20 y el 30% de las personas, de los 1.600 millones de musulmanes, piensan de forma radical. ¿Cuántos de ellos están dispuestos a hacer atentados terroristas? Y quizás el 0.006%, o sea, la ínfima minoría del islam es la que estamos hablando. Ahora, no todos los musulmanes son malos porque hemos visto que obviamente cuando pasó lo del 11 de septiembre, bueno, pues todo el país prácticamente, ¿no? O en Occidente empezamos a ver un poco raro y con mucho temor a la propia cultura, ¿no? A esta parte del mundo. Claramente, la mayoría del islam no es radical. Lo que sucede es que hay países que son radicales, que fomentan su radicalismo y que Occidente tiene excelentes relaciones con ellos. Te doy un ejemplo. Mi equipo de fútbol, el Barça, ensucia su camiseta de fútbol con un país radical como es Qatar. Y muchos países de América Latina tuvieron la visita ahora de un país radical que exporta radicalismo como es Irán. Ahora, eso es legitimar de alguna manera esta andanada de violencia, ¿no? Y por supuesto, imagínate, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado en la franja de Gaza y tú tienes radicales islámicos como es el Hamas, combatiendo con un país democrático como es Israel, y estudiantes peruanos salen a favor de Hamas. Entonces, eso es legitimar el radicalismo islámico. También. Ahora, hay mecanismos que se están utilizando o que está utilizando este radicalismo extremo para captar justamente simpatizantes, ¿no? Leía una entrevista que habías conseguido y que hablabas de este término o de este método del Dawa, ¿no? Que de alguna manera era como que visibilizarse como los buenos de la historia o como quienes hacen acciones buenas, ¿no? De hecho, te veo un ejemplo. En América Latina, el país que más se está invirtiendo en expandir su radicalismo es Irán. Y ellos lo hacen a través de tres formas. La primera es Dawa, como tú decías. Y es así. Intentar utilizar la debilidad del Estado para levantar centros sociales o mezquitas en lugares en donde el Estado no es fuerte. Entonces, ahí empiezan a repartir comida, educación, y así tú ves a personas de aspecto quizás indígena muchas veces que se visten como musulmanes. Eso se llama Dawa o comprar corazones. Ahora, eso... Acción social. Y eso es un peligro latente, pues, en zonas donde hay bolsones de pobreza aún y no hay presencia del Estado. Segundo, según qué tipo de Islam enseñes. Si el Islam que vas a enseñar es un Islam moderado, que es la mayoría del Islam, no tendría que haber problema. Si lo que tú vas a enseñar dentro de una mezquita o de un centro social es que los cristianos son malos, que las reglas del Estado no importan, sino lo que importan es las reglas del Islam. Y que tu objetivo es independizarte y de alguna manera hacer... quedar como parte fuera del Estado. Entonces, eso ya sí es malo. Lo segundo, la segunda forma de poder expandir el radicalismo es a través de medios de comunicación. Hay un medio de comunicación iraní, radical, llamado Hispan TV, que está circulando en habla hispana. Y lo tercero, que es muy importante, prestar atención. Los iraníes, el radicalismo islámico lo que hace es pagar, encontrar a un político suficientemente corrupto y con valores morales poco claros para pagarle a él y pagarle la carrera o ayudarle en la carrera política. Es decir, financiar carrera política. Por ejemplo, Luis de Lía en Argentina recibe dinero de Irán, pero ¿sabes qué? Podemos en España. Pablo Iglesias. Durante años ha recibido dinero de Irán para un canal de televisión llamado Hispan TV y un programa de televisión, Fuerte Apache, que no lo ve nadie. Pero él ha recibido millones de euros para hacer un programa de televisión. Eso es fomentar el radicalismo a través de encontrar un político que sea mi portavoz en el país. Y ese peligro es latente en Latinoamérica. ¿Ya se puede hablar de focos que han sido identificados de ese radicalismo extremo que se está, de alguna manera, diseminando en esta región? Comparado con Europa y comparado con el Medio Oriente, no, no se puede comparar. Lo que sucede es varios fenómenos. El primer fenómeno, estamos hablando de países muy penetrables, en donde es muy difícil controlar fronteras. Segundo, estamos hablando también de países en donde los malos se unen. El narcotraficante y el guerrillero de la región con el radicalista islámico se unen. Pero digamos que acá se unen por un tema económico de poder, de lucrar, ¿no? En cambio, lo otro es mucho más fuerte. La unión es táctica, sin duda, sin duda la unión es táctica, pero igual es un problema. Segundo, ya han habido atentados terroristas en Sudamérica. Hezbalá ejecutó dos atentados terroristas muy serios en Argentina, en la AMIA y en la Embajada de Israel. O sea que ya lo tuvimos. Y tercer problema, hay que tener muy presente si hay radicales islámicos que han salido de nuestro continente y se han ido a luchar a Siria y luego regresan. En Argentina y en Chile ya se saben de personas que se enrolaron para ISIS y que volvieron a sus países. Por lo tanto, es un tema serio. Individuos que se autoadoctrinan a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y luego perfectamente pueden tomar la iniciativa y hacer un atentado en cualquier lugar del continente. Y eso es problemático tener en cuenta porque hoy todavía estamos en el embrión. Y el problema puede partir acabando con esas huestes violentistas porque, digamos, hablamos ahora de una amenaza latente para Europa y, claro, el mundo entero como el Estado Islámico. Ahora, ¿El Estado Islámico es como tal? ¿Es una organización? ¿Es un Estado? Desde el punto de vista terrenal, funciona como un Estado. Pero lo más importante del Estado Islámico es que ellos son una idea. Entonces, si es que se le acaba... Si acaba el Estado Islámico, la idea continúa. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el cristiano y el judío es un ente dimi que me molesta a mí dentro de la zona santa del Islam. Segundo, que cristianos y judíos me han ofendido. Pero cuando tú le preguntas a un radical islámico, ¿cuándo fue la primera vez que te ofendió el cristiano? En las cruzadas. Y por eso a los cristianos lo llaman los cruzados. Entonces hay que vengarse sobre ellos. Y encima, vinieron a matarme a mí al Medio Oriente. Yo tengo que vengarme a través de personas que ideologicé y que ellos están dispuestos a, solos, levantar su camión, decir que es un helado, un camión de helados y atropellar a 100 personas en Niza. Es decir, como no es una organización, sino es una idea, una idea terrorista, puede acabarse el Estado Islámico como tal, pero va a surgir otra. Es una amenaza entonces que va simplemente a ir cambiando de nombre. El nombre no importa aquí. Lo importante es la idea. Y la idea ha nacido. Este fenómeno ha nacido en los años 20 y se ha extremizado en los años 70. Ha tenido un atentado muy fuerte en las Torres Gemelas y después ha mutado a grupos radicales más todavía extremistas que ejecutan a prensa y ejecutan a periodistas y a cristianos y crucifican a cristianos y que lo filman para que todo el mundo tenga miedo a lo que es el Estado Islámico. O sea, han enloquecido cada vez más a lo largo del tiempo. ¿Se van a moderar? Sí. Yo creo que sí. Ahora, se está visibilizando cada vez más a través de las redes sociales y los medios de comunicación en las formas tan horrorosas, macabras, en las cuales ellos tienen para justiciar. Ahora, y la solución básicamente responde a un tema de incrementar, pues, de repente, por ahí el presupuesto de defensa para tener de alguna manera chequeada estas 15 mil personas. Por ejemplo, veíamos ayer al primer ministro Valls de Francia decir, bueno, hay 15 mil personas a las cuales estamos vigilando, obviamente vamos a tener que incrementar el presupuesto de defensa, pero por ahí estamos trabajando porque de alguna manera vamos a frenar toda esta situación de atentados terroristas en Francia. Te voy a transformar ahora, Jennifer, en la ministra de Seguridad de Francia. A ver. Imagina a ti que tú tienes lo siguiente. Tienes todo un barrio entero donde tú sabes que ahí se fomenta el terrorismo y que de ahí surgen terroristas islámicos. Y tienes la tecnología para poder pincharle el teléfono a todo el barrio. Si lo haces, estás violando la libertad individual de cada uno porque cada uno tiene derecho a la privacidad. Si no lo haces, el terrorista sigue actuando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, porque me amarras de manos. Tendré que vigilarlos nada más. Este es el problema que tiene Francia. El problema que tiene Francia es para poder combatir el terrorismo islámico tienes que, de alguna manera, violar ciertas libertades individuales y estar controlado todo el tiempo por la justicia. Eso por un lado. Segundo, tienes que dejar de acostarte con radicales. Y eso. Occidente se acuesta en forma constante con radicales. Eso es lo segundo. Y lo tercero, hay que ser menos políticamente correctos y decir claramente los radicales islámicos son la minoría del islam. Pero nosotros tenemos que señalarlos y decir ustedes, los moderados, que son la mayoría del islam, tienen que ser nuestros socios para poder dialogar. Y no puede ser, por ejemplo, que un candidato político en España reciba dinero de un país radical. Ahora, ¿hay manera de atacar o de empezar a lacerar este movimiento terrorista mundial sin afectar los derechos fundamentales, sin afectar los derechos humanos, que es lo que siempre se dice? Y no, para acabar con el terrorismo, bueno, lamentablemente, justo pagarán por pecadores, pues, ¿no? Por un lado, hay que tener paciencia. Esta gente radical islámica puede fomentar su radicalismo a través de dinero. Porque te pueden levantar un centro social en las periferias de Perú sin ningún problema. Porque tienen más dinero que tú. O más dinero que el Estado. Exacto. Cuando el petróleo deje de ser importante en este juego, y dentro de 50 o 60 años no vamos a utilizar el petróleo como lo utilizamos hoy, estos países radicales no van a poder fomentar su odio. Y van a tener que hacer una renovación y una reforma religiosa en donde los moderados, que son la mayoría, van a tomar el poder. Porque es lo lógico, todas las religiones han hecho reformas. El judaísmo, el cristianismo han hecho grandes reformas. También tenemos que exigir que el islam imponga su versión moderada y no la que domina la agenda actualmente, que es la agenda de ISIS. Ahora, ¿eso será un mediano, un largo plazo usted que es entendido en este fundamentalismo islámico como de la proyección? No va a ser a corto plazo. Vamos a tener el fenómeno del radicalismo islámico durante varios años más. Ahora, ¿eso implica más derramamiento de sangre, más ataque a lugares civiles? Va a haber más derramamiento de sangre seguramente. Van a morir más civiles, pero tener en cuenta lo siguiente. La principal víctima del radicalismo islámico son los propios musulmanes. La mayor cantidad de víctimas dentro del mundo son los propios musulmanes que sufren por los propios atentados del radicalismo islámico. O sea, ellas son las principales víctimas. Lo que pasa es que pasa lo siguiente. Cuando entre musulmanes se matan, no es noticia en ningún medio de comunicación. En cambio, cuando un musulmán radical se mata con un judío, es primera plana en un medio de comunicación. Y cuando hay un atentado en Europa, en donde mueren cristianos, seguro es noticia durante una semana en cualquier medio de comunicación. Eso es un problema. Tenemos que exigir que dejen de matar musulmanes. Tenemos que exigir que dejen de matar árabes cristianos que viven en el Medio Oriente. También. Eso es lo que principalmente mueren. Hay una categoría de ciudadano de segunda cuando se habla en definitiva de la nacionalidad. Hay una discriminación terrible en todo caso. Mira, para el radicalismo islámico, la única verdad es el islam. Y judíos y cristianos son dimis, son ciudadanos de segunda que deben vivir bajo el califa, pero tienen que pagar un impuesto especial conocido como yisia. Los que están sufriendo principalmente radicalismo islámico son los cristianos que viven en el Medio Oriente, que en el año 1920 eran 80 millones de cristianos y ahora son 11, 10 millones. Por ejemplo, Belén, la ciudad cristiana. ¿Cuántos cristianos piensas que viven en Belén? El 8%. Porque la gran mayoría de palestinos cristianos se escapan, se van por ejemplo a Chile, porque no pueden vivir bajo la norma del jamás o bajo la norma del radicalismo islámico que también impera en Palestina. Por lo tanto, los que sufren principalmente son los cristianos. Y la pregunta es, ¿por qué los cristianos de Sudamérica o los cristianos de Europa no elevan su voz con demasiada fuerza para defender a los cristianos? Claro, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y que atiene a todos los cristianos, es muy cierto. Y ahora, ¿qué papel juegan las potencias, esas grandes potencias mundiales, Estados Unidos y otros países? En todo esto que tenemos que ver, ¿no? Nuestros absortos. Durante muchos años, las potencias no supieron entender el fenómeno del radicalismo islámico. Y más, utilizaron los radicalismos islámicos como una especie de moneda de cambio para poder combatir contra Rusia y Estados Unidos. Por ejemplo, Al-Qaeda al principio fue apoyado o entrenado por Estados Unidos para poder luchar en contra de Siria, perdón, de Rusia. Actualmente, lo que vemos es que las potencias occidentales tienen el siguiente dilema. No pueden mandar soldados a luchar en tierra contra ISIS. Porque primero, como dijimos antes, no lo van a destruir porque es una idea. Segundo, van a perder un montón de vidas y un montón de dinero y no lo pueden justificar internamente. ¿Qué hacen entonces? Están bombardeando desde el aire, tanto Rusia como Estados Unidos, para debilitar a ISIS. Matándole a sus líderes, intentando destruir sus capitales, su fondo económico, intentando atacar contra los pozos de petróleo para que ellos sean más débiles económicamente, intentando perseguir a todos los enrolados que van a luchar con ISIS y después vuelven a Europa o a Estados Unidos o a América del Sur. Eso lo están haciendo y lo están debilitando. Tanto es así que ISIS ha perdido en el último año un tercio del terreno que dominaban. Entonces la pregunta es, ¿puede caer físicamente ISIS? ¿Puede ser derrotado por Occidente? La respuesta es sí. Pero siempre cuando vaya a ser... La ideología va a continuar. O sea, el Estado Islámico va a mutar tal vez con otro nombre, probablemente se radicalice más. Quizás la forma de hacer atentados cambie también. Por ejemplo, ahora tenemos una forma de atentados que es muy normal en Europa y se llama solo yihadista. ¿Cómo es? Tú, Jennifer, estás en tu computadora, te autoeducas, decides dónde atacar, por ejemplo, dentro de Perú, entregas seis o siete objetivos que pueden hacer daño dentro del Perú, por ejemplo. ¿Cuál lobo solitario es? Sí, pero se llama solo yihadista. Lo que haces es, haces el atentado y en todo momento te filmas y hablas a favor de ISIS, que fue un atentado en nombre de ISIS. De verdad no lo organizó ISIS, lo organizaste tú solita. Ese tipo de atentados, ¿cómo lo puede prevenir o evitar o desarticular un centro de inteligencia? Imposible, ¿no? Porque se está diseminando cuál virus de Internet. Es muy difícil, tal cual. Tenés que dominar un montón de cosas, tenés que adaptar la ley para poder luchar contra ese tipo de terrorista, tenés que ser menos políticamente correcto y tenés que luchar contra realmente lo que vale la pena luchar. Luchar contra una mujer que pone burka en la playa, el burkini. Es una tontería. Felizmente ya se levantó esa restricción, ¿no? Es increíble. No es el problema. El problema no es cómo se visten. El problema es toda la ideología que hay detrás. Y para cambiar esa ideología, me imagino que también la población, la ciudadanía, los seres humanos, todos tenemos una tarea fundamental que realizar. No solamente es qué es lo que empiezan a hacer los gobiernos, qué es lo que se hace para atacar. Abrazar a los moderados, no acostarse con radicales, ser menos políticamente correcto. Y cuando venga un país radical que te ofrezca dinero a cambio de que tú dejes, por ejemplo, de dar clases de holocausto, como hay en universidades europeas que reciben dinero de países radicales islámicos para que no se hable de un tema que ocurrió en Europa, tú tienes que decidir no aceptar ese dinero. ¿Por qué? Porque si lo haces, te acuestas con radicales islámicos. Yo estoy, claro, y estoy de alguna manera confundándome, volviéndome cómplice de estos pensamientos radicales. Es terrible. Y lo peor es que no estás apoyando a los moderados, que son la mayoría. Yo hablo con un, por ejemplo, con el imán Parazzi de Italia, y él me dice, la culpa es de ustedes, son tan políticamente correctos, son tan buenistas, que yo que soy la mayoría del islam, no me siento seguro para hablar, porque si yo hablo, me matan, porque ustedes lo permiten. Políticamente correcto es lo que debería de incluso moderarse, mesurarse. Muchísimas gracias. Ha sido una clase maravillosa, ¿no?, de historia y de cuestión internacional. En verdad, esto es una preocupación. Ahora te permito que dejes de ser la ministra de Seguridad y que vuelva a ser periodista. Por favor, que es lo que mejor me sale. Muchísimas gracias. Un gusto conocerlo. Hemos estado con Gabriel Ben-Tazgall, el es periodista, analista internacional, experto, como hemos visto, pues, de todo el tema del fundamentalismo islámico. 8 y 5, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.